Hola, es el Pastor Enrique Reyes con Springcrest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y además estoy anunciando hoy un evento de ganar almas, un maratón de ganar almas en Elsa, Texas. Esta es una ciudad chica y pobre en la frontera de Texas, cerca de México. El evento va a ser el 9 de marzo de 2019 y nos vamos a juntar a las 9 de la mañana hasta las 10 para desayuno. Donde nos vamos a juntar es en Obie's Mexican Restaurant. Obie's Mexican Restaurant vamos a tener desayuno en 305 West Edinburgh Avenue, Elsa, Texas, 78543. A 305 West Edinburgh Avenue, Elsa, Texas, 78543. Y es de las 9 a las 10. Luego vamos a ir a ganar almas de 10 y media a 12 y media. A la 1 nos vamos a juntar en un restaurante que está a 2 millas sobre la misma carretera. Además que es otro pueblo y cambia el nombre. Pero es de 1 a 2 vamos a comer en Leroy's Chicken Burgers, 408 Santa Rosa Avenue, Edcouch, Texas, 78538. Leroy's Chicken Burgers, 408 Santa Rosa Avenue, Edcouch, Texas, 78538. Y luego vamos a salir a ganar almas de 2 y media a 4 y media y terminar el día. Y con eso vamos a tener los números de almas ganadas y de cuántos participaron. Estamos buscando tres cosas. Estamos buscando los que quieren apoyar en silencio, los que dan el evangelio y los que quieren mejorar su técnica en dar el evangelio. Entonces los invitamos a todos. Además un punto importante es saber de que nosotros vamos a patrocinar el evento. Entonces vamos a proveer el desayuno y la comida. Nos vemos el 9 de marzo de 2019 en Elsa, Texas. Gracias.